Bienvenidos a Naughty Freaky TV, el canal para el amante del cómic que llevas dentro. Mi nombre es Ítalo y el día de hoy empezamos con el origen de Rexplode. Rex tiene una miniserie de 3 capítulos, pero el día de hoy cubriremos uno y mañana terminaremos con esta miniserie con un capítulo doble. Antes de iniciar mandemos un gran saludo al fanático del cómic más rápido del multiverso, Kevin Silva. Muchísimas gracias por haber llegado tan temprano el día de ayer. Y ahora sí muchachos, no les quito más tiempo y comencemos. En el mercado de una ciudad, un muchacho es perseguido por uno de los dueños de los locales. Él se ha robado algo. La policía lo persigue, pero el muchacho se escabulle entre la multitud. Él piensa que lo ha logrado. Y mientras se acerca a un callejón, un aparato es lanzado enfrente de él. Este genera un campo de fuerza y detiene al muchacho en seco. Un misterioso hombre está parado enfrente de él. Y trata de hacer que este pequeño comprenda que no puede escapar al largo brazo de la ley. El joven comprende que ha sido atrapado y decide entregarse. Pero este hombre no quiere detenerlo, solo quiere hacerle una pregunta. Si es que sabe que robar está mal. El pequeño lo sabe. Robar es malo. Pero su madre se muere de hambre y eso también es malo. Si quiere vivir, debe robar. El hombre reconoce que esa línea es de la película Aladino. Y le pregunta al joven cómo se sentirían sus padres si es que se enteraran que está robando comida. El joven responde que han sido ellos quienes lo enviaron a hacerlo. El hombre rompe en carcajadas mientras el pequeño sale corriendo. Y más tarde, en un vecindario pobre, el padre de Rex le pregunta al muchacho por qué no trajo algo más consistente. Están en Navidad. El pequeño lo lamenta. Era todo lo que pudo traer. En ese instante, alguien llama a la puerta. Es el mismo hombre que detuvo a Rex hace unas horas. Y está interesado en conversar con la familia Sloan. El nombre de este hombre es Radcliffe. Trabaja para el gobierno. Pero antes de entrar a hablar de negocios, les entrega la cena a esta familia. Hace mucho tiempo que el padre de Rex no veía un filete. Pero esto no es lo único que Radcliffe ha traído. Está dispuesto a hacerle una generosa oferta a esta familia. Tiene suficiente dinero para que ellos puedan comer filete por el resto de sus vidas. Radcliffe sabe que el padre de Rex no quiere esta vida para ellos. Y él puede darle todo lo que ha deseado siempre. Esta familia puede dejar este lugar y esta vida. Y empezar una vida nueva más allá de todo lo que jamás hayan codiciado. El padre de Rex pregunta qué es lo que Radcliffe quiere sacar de ellos. Porque él no tiene nada de valor. El hombre responde que sí tienen algo de valor. Quiere llevarse a Rex. El padre del joven sonríe. Si eso es todo, entonces tienen un trato. Tiempo después, Rex es llevado a las instalaciones de Radcliffe. Y aquí es donde Rex vivirá y trabajará también. El muchacho es llevado hacia su nueva habitación. Por el momento, Radcliffe lo deja aquí para que él se vaya acostumbrando a esta nueva vida. ¿Pero qué es esta nueva vida? A partir de ese día, Rex se la pasó entrenando su cuerpo. Puliéndolo para llegar al tope de la condición física. Radcliffe hizo todo lo posible para ayudarlo. Haciéndolo mucho más fuerte y mucho más duro. Pero en retorno, Rex debe trabajar para él. Radcliffe reconoce que el joven tiene fuego dentro de él. Y es por eso que cuando salga del quirófano, saldrá mucho más fuerte. Se convertirá en la persona más fuerte que hayan puesto en su lugar. Radcliffe le desea buena suerte a Rex. El joven es modificado con implantes cibernéticos. Aunque la operación tarda mucho tiempo, es un éxito finalmente. Cuando Rex por fin despierta, se le explica cómo funcionan sus nuevas habilidades. Él no puede sobrecargar objetos orgánicos. Es decir, no puede usar plantas, animales o personas. Sus cargas vuelven altamente inestables a los objetos. Y luego, si él aplica energía cinética, el objeto cargado se convierte en una bomba. Además, las inyecciones que le han estado dando, no solo han aumentado su fuerza y sus reflejos, sino también han vuelto más dura su piel. Así que es inmune a sus propias explosiones. Rex decide probar sus poderes en este momento. Él ha comprendido toda la información. Pero ahora está harto de hablar. Quiere salir a probar en el campo sus nuevas habilidades. Radcliffe le explica que va a tener tiempo de hacer esto. Pero por el momento es muy pronto. Cuando el tiempo llega, Rex da su primer golpe. Y su primera misión es exitosa. Radcliffe lo felicita por hacer todo maravillosamente bien. Todo el trabajo duro que invirtieron valió la pena. Y por esa razón, tiene otra misión para Rex. Radcliffe le entrega un pasaporte. Cuando Rex lee el nombre, se percata que Radcliffe le ha dado su apellido. Antes de irse, Rex tiene algunas dudas. Él pregunta si están haciendo lo correcto. Si ellos son los buenos. El hombre responde que por supuesto que sí. Y no entiende por qué Rex le pregunta estas cosas. El problema es que Rex ha estado hiriendo gente. Ha robado cosas. Ha matado personas. Y no ve cómo todo esto puede llevar al bien. Radcliffe hace que Rex recuerde su primer encuentro con él. En ese entonces, Rex le dijo que si no robaba, moriría. Pues ahora es el mundo quien se muere de hambre. Y la gente que está muriendo a manos de Rex no son más que fideos en lata. En su siguiente misión, Rex se infiltra en una mansión y deja una misteriosa caja. Dentro de la caja hay una pelota brillante. Pero a él ni siquiera le gusta el béisbol, así que la arroja. Cuando la pelota golpea el suelo, se desata una gigantesca explosión. A la distancia, Rex se ríe de la ingenuidad de este hombre. Cuando por fin Rex regresa a la base, Radcliffe tiene un regalo de cumpleaños para él. Algo muy especial. Una motoneta. El muchacho está súper feliz. Su padre nunca le había dado un regalo de cumpleaños. Radcliffe le hace recordar que su padre vendió a su hijo por un filete. Y trata de hacerle entender a Rex que este es su lugar. En su siguiente misión, Rex es llevado hasta Japón. Allí deben revisar su equipaje. Pero todo lo que encuentran son pelotas de béisbol. La asistente de vuelo le pregunta si es fanático del deporte. Y el muchacho responde que sí. Le gustan los tigres de Hanshin. La joven le pide que tenga cuidado donde diga eso. Porque la gente más importante del país sigue a los gigantes de Jomori. Rex lo tendrá en cuenta. Algunas horas después, en un restaurante, sucede una gigantesca explosión. Rex ha iniciado con su misión. Y está acabando con algunos Yakuza. Pero parece ser que su objetivo principal es asesinar a un tal señor Stagg. El hombre logra escapar por el ascensor. Pero Rex abre las puertas. Y carga el cable que lo sujeta. Esta misión también ha sido un éxito. Rex a su paso. Lo único que ha dejado es muerte, destrucción y caos. Cuando Rex por fin regresa y se reúne con Radcliffe nuevamente, se entera de su próxima misión. Pero esta vez empieza a tener dudas. Su siguiente objetivo es el Pentágono. Pero Rex pensaba que ellos eran del gobierno. Y sabe que el Pentágono es un edificio del gobierno. Radcliffe le explica que la agencia de defensa global siempre estuvo del lado del gobierno. Sobre todo cuando él la dirigía. Pero el actual director, que era su anterior segundo al mando, está completamente fuera de control y debe ser detenido. Rex tiene otro problema con esto. El nombre de ese hombre no aparece en esta documentación. Radcliffe le explica que la razón de esto es porque quiere que Rex destruya todo el maldito edificio. Y luego de decirle eso, le ordena al muchacho que vaya a descansar. Porque la misión del día de mañana va a ser su más grande misión. Luego observamos a Rex viajando en su motoneta por la ciudad. Él todavía tiene dudas. No puede creer que los buenos tengan que hacer explotar el Pentágono. Por un momento, la alarma de un banco capta su atención. Pero cuando Rex se acerca, alguien sale expectorado del banco. Es Kilcannon, quien está gravemente golpeado y herido. De pronto se escucha la voz de una mujer. Rex se pone en posiciones defensivas y toma una roca para cargarla. Pero a Tom Eiff le pregunta si realmente le va a lanzar una piedra a una señorita tan linda como ella. Muy bien muchachos, hemos llegado al final de este capítulo del origen de Rexplot. Debo decir que Kirkman parece ser que le está dando orígenes muy trágicos a todos los personajes. Lo vimos con Atom Eiff en su miniserie. Y ahora lo vemos con Rexplot. Un muchacho que vivía en una familia pobre. Que fue vendido al gobierno prácticamente. Ahora, este personaje Radcliffe. Como sé si trabaja para el gobierno realmente. Porque si lo manda a atacar al Pentágono. Parece que las cosas no están bien como parecen. En el capítulo de hoy vimos como Rex recibió sus habilidades para cargar objetos. Y hacer que estos luego exploten. Y al final de este capítulo se nos enseñó como es que Eiff y Rex se conocieron. Me imagino que en los capítulos que faltan nos mostrarán como es que Rex se libera del control de Radcliffe. Y como es que se vuelve enamorado de Atom Eiff. Eso lo haremos el día de mañana. Pero por el momento muchachos hemos llegado al final. Déjenme sus opiniones del capítulo en los comentarios. Mi nombrecita lo han estado viendo. NotifreakyTV. Muchísimas gracias por la preferencia. Gracias por ver el video.